La Poli Me Busca La Poli Me Busca La Pesta Que Tenga Tabletas En El Pantalón Nadie Me Rebusca La Poli Me Busca La Poli Me Busca Si Quiere Llevarme Una Selva Que Esa Mierda A Mi No Me Asusta La Poli Me Busca La Poli Me Busca La Pesta Que Tenga Tabletas En El Pantalón Nadie Me Rebusca La Poli Me Busca La Poli Me Busca Si Quiere Llevarme Una Selva Que Esa Mierda A Mi No Me Asusta Que me busque la poli, no tengo miedo siempre estando soli No me importa si ellos me ven o me quieran quitar todas las monitas Menazan por ser superior, yo siempre tomando mi píldorón Dame un poco de esa poción, que pa' todos los tomos les mando un fuck Piensan que su musica, pero firme de que está hasta la hueva Yo siempre hago letras de primer, de ustedes ni siquiera tienen calas nuevas He aprendido en la calle de MV, con gente que siempre a mi me ve Con Richie los sonidos suena bien, y yo siempre aquí lo representé Hay que miedo que voy a tener, hay que miedo que voy a tener En la música me quedaré, y si no le gusta pues me llega a pie Hay que miedo que voy a tener, hay que miedo que voy a tener Porque yo siempre seré el king fuck a los polis y a mis enemis Es que me da igual que ellos se crean superiores Eso es usual de todos esos mamones Cada día más esos tomos a mi me joden Los que no sabrán que pronto tendré los millones La poli me busca, la poli me busca A pesar que tenga tabletas en el pantalón, nadie me rebusca La poli me busca, la poli me busca Si quiere llevarme una selva que esa mierda a mi no me asusta La poli me busca, la poli me busca A pesar que tenga tabletas en el pantalón, nadie me rebusca La poli me busca, la poli me busca Quiere llevarme una selva que esa mierda a mi no me asusta Ey, ey, reach on the beat ¿Qué sí? Gracias por ver el video.